Señores, hay tiro libre que va a ejecutar Peñarol. Le dije que estamos en este momento en 33 minutos de esta primera parte. Tres minutos estuvo detenido, anótelo, por la situación del VAR justamente en esta noche fresca en la ciudad de Montevideo. Tiro libre que va a hacer Hernán Menosio para el equipo de Peñarol. Esto va a caer seguramente en forma de centro bastante lejano. A escasos 30 centímetros del punto de salida se viene Menosio haciendo este tiro libre. Va cargando Bentancur, la vaca Bentancur de pecho, arremató, golazo, 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 golazo. Golazo de Peñarol Rubén Bentancur en el centro frontal por parte de Hernán Menosio. La bajó Bentancur en el punto penal, se acomodó ante el hostigamiento de la defensa bohemia y remató con un zapatazo bárbaro que se coló en el ángulo superior izquierdo de Silveira para 34 minutos de esta primera parte del match. Anovino, aquí en el parque Viera Marque, la apertura del score Juan tercero, Peñarol Uno, pedazo de Gol de Rubén Ventancur Que se habló de yo, que se habló de Falcao Que se habló de Teo Gutiérrez Y aparece Ventancur En medio de críticas Por la falta de gol que estaba teniendo Peñarol, con una terrible definición Una media tijera Espectacular, se le clavó en el ángulo Superior izquierdo Mauro Silveira, imposible Para dos arqueros Cuando Peñarol había llegado En cuenta gotas, cuando Peñarol No había tenido tantas posibilidades Un 9 Que cuando tiene la posibilidad Clara la manda a guardar Un 9 Que con un simple movimiento La clavó en un ángulo En el superior izquierdo de Mauro Silveira Para callar las críticas Para que Peñarol Gane en el Viera Rubén Ventancur Pone adelante Almancha Aquí en el Prado de Montevideo Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi La salida que va a hacer otra vez Para el equipo de Wander Que la viene teniendo Finalmente ahora es otra vez El equipo bohemio Por parte del número 7 Hernández Hernández que viene con Ronan Ronan que la va tocando Para donde está Cristian Bravo Cristian Bravo que amaga Contra uno, contra dos Buena movida De Cristian Bravo Viene para Hernández Hernández para Univazo Univazo para Bravo Remató Golazo Golazo De Wander El chileno Bravo Y no hay peor cuña En la primera parte Empata el local Wander 1 Peñarol 1 Un gol con el sello De la casa Que termina ejecutando Bravo Jugada colectiva Wander A los toques Llegando Y en el sector central De la media luna Bravo Con un zapatazo Pero más que un zapatazo Un toque de calidad Un toque de distinción Un toque de jerarquía Bravo Por Cristian Lo empata el bohemio Rápidamente Uno a uno Ahora Wander Si Peñarol Aquí le diera Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uy Muy bien Muchas gracias señores Va bajando la pelota Finalmente el jugador Cepelini Cepelini Que la va a tocar Para donde se encuentra Finalmente Busquets Busquets Que viene Moviéndola para Álvarez Wallace Álvarez Wallace Que va con la pelota Atacando a Agustín Álvarez Wallace Álvarez Wallace Que va otra vez Para Peñarol Jugándola con Cepelini Cepelini Que viene para Busquets Centro de Busquets Para Ventancur ¡BATOL! 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 De Peñarol Rubén Ventancur En la tribuna De enfrente Buscaron el ataque Los carboneros Y vino finalmente El centro Buscando a Ventancur Que anticipó En el primer palo Y remató De pierna derecha No pudo Silveira Que en su poste Zurdo Se coló El remate de Ventancur En tres minutos De este segundo tiempo Vuelve a marcar El ex Boston River Para poner en ventaja Al Mirasol Wander 1 Peñarol 2 Rubén Ventancur Otra vez marca el segundo Y otra vez El goleador El 9 Acá está A recibir la pelota En el sector central Del área chica Prácticamente Piamano Con Mauro Silveira Definió Y sutil Para rematar Y para que Peñarol nuevamente Pasaran pocos minutos Y Peñarol nuevamente Se ponga al frente De la mano de su 9 De la mano de su goleador Rubén Ventancur Peñarol 2 Guardas 1 Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy La salida La salida La salida La salida La salida La salida El partido Viene Wander Condición Por el sector Precisamente Siniestro El ataque de Wander Por la derecha Peñarol se metió Inesperado Remate de Zurda Un tapatazo Sensacional Del número 7 Y Hernández Que la clava En un ángulo Hernández Lo vuelve a empatar Wander Se me diera Partidazo Aquí en el Prado Montevideo Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Ahora se viene Wander Otra vez Balón que viene Para el remate Gol Sanjurio Gol De Wander Sacucin Sanjurio En la salida Del equipo Carbonero La recuperó Wander Y otra vez Con el estilo De la casa Aquí Quitaca Y Sanjurio Terminó mandando El balón Al fondo De la red Para que cuando llegamos A quienes vienen A los 25 Del segundo tiempo Lo devuelta El equipo De Carrello Y dirige Wander 3 Peñarol 2 Los cambios Que cambian Sanjurio La mandó a guardar Y por el sector Central Allí se metió Sanjurio Para tratar De anotar Que metió En la pasividad Gigante De Peñarol Que Desfavorida Pensando que estaba En posición adelantada Se metió Y con la pierna Derecha Sanjurio El tercero Para que Wander Lo devuelta En el Viera Para que Wander Le haga la hazaña Atrevesa Peñarol Aquí cuando Todo pedía Para Peñarol Estaba Pedir de boca Desbanco Wander Y Benfa Que hoy Reemplaza Carreño Modifica Tom Por el Por No pudo Dawson Que se forzó Lo da vuelta Wander Golpea la mesa En el Viera 3 a 2 Gana el huevio Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Perdón Domenico Porque se viene Otra vez Peñarol El pase Para Ventancur Gol 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 De Peñarol Rubén Ventancur Un centro Que sigo Sin mayores Pretensiones Al área Las peleó Menos Se la fue a buscar El número 3 Del equipo Mira eso Lo buscó La peleó Y como si fuera Un puntero Derecho Termina matando El centro Y apareció Ventancur En su noche Soñada Con la camiseta Minosol Tual Tres minutos Cuatro Tres Peñarol Tres Rubén Ventancur Primer Hat-Trick De Peñarol Y podrá haber Hecho Mal los deberes Peñarol En defensa Podrá haber Hecho mal Las cosas Peñarol En términos Generales No pudo Mantener Por momentos El resultado Pero en el momento Que Peñarol Buscó Que el hinche De Peñarol Le pide A los dirigentes Que son Traten Un grantero Centro Ventancur Por el área Chica Otra vez Allí como Martín Pescador Metiéndose Prácticamente Donde no había Espacio El once El once En tierra De gigantes Se metió Como quien No quiere La cosa Otro más Para Ventancur Hat-Trick Para el hombre De pasado En Sudamérica Y Watson River Y por lo menos Si no pasa Nada extraño De acá Al final Peñarol Se va a llevar Algo De vibra Seguinos en los breves Relájate Tip 1 Y